Dos personas imputadas, una mujer arrastrada por un vehículo, una situación que pudo terminar en tragedia. Exactamente, estamos hablando, esto ocurrió en la madrugada del miércoles. Mirá, las imágenes son totalmente contundentes. Los vecinos fueron quienes grabaron este video que la verdad llegó a instancias de los medios nacionales debido a lo que ha generado la conmoción de este video. ¿Cómo ocurre el hecho, Sergio? Sí, hay una compra y venta de autos en el medio. Una compra y venta de este vehículo, que es un Mercedes Benz, donde el hombre que le vende a esta mujer, Héctor Altamirano, va hasta la casa de esta mujer, le golpea la ventana y le dice que el auto que ella le vendió, porque, a ver, hicieron un intercambio de vehículos, estaba roto. La mujer le responde que eso se puede arreglar el día siguiente para poder hablarlo bien. Es por eso mismo que cuando este hombre comienza a enojarse debido a esta situación, se enoja porque comienza a ser agresivo inclusive con esta mujer, es allí cuando intenta robarse este auto que están viendo en imágenes. Pero ¿cómo se lo quiere robar? Porque tenía una llave que era también copia que no la había entregado a la mujer. Este hombre iba con su hijo, se suben al vehículo, la mujer para que no le lleven el auto, ella se aferra del capó y allí es cuando comienza esta situación que ven en imágenes. Terrible. ¿Varios metros la lleva? Tres kilómetros aproximadamente, de acuerdo a lo que habían dado a conocer. Según lo que dice la mujer, es que ella no entendía lo que estaba pasando, que este hombre le quería sustraer el propio vehículo que le había vendido y la verdad es que es impresionante lo que se ve en las imágenes. Finalmente, en el día de hoy, el fiscal Omar Jadur de San Martín, imputó a los saltamiranos como robo agravado. Pero no se descarta, Sergio, que se pueda ampliar la calificación a tentativa de homicidio, porque la verdad es que podría haber sido peor lo que le habría ocurrido a esta mujer. ¿La mujer está bien hoy? Sí, sufrió quebradura en uno de sus brazos y detuvieron la marcha del vehículo gracias a que el hijo de esta mujer pudo detenerlo. Pero se les atravesó y allí es cuando pudo detener la marcha. Si no, vaya a saber qué hubiese pasado con esta mujer, que la intención que tenía en los saltamiranos era huir, que la mujer se cayera en algún momento. Llevarse el auto. Y llevarse el auto. Deshacer la compra que habían hecho. Exacto. O la venta que habían hecho. La venta. O la venta que habían entregado ese auto. Padre e hijo imputados ya por la justicia. Sí, por robo agravado y como decía recién, no se descarta que se amplíe la calificación a tentativa de homicidio. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.